Muy bien, vamos a escucharlas a cantar, chicas, por favor. Para ayudarme a llorar, cuando llega el carnaval, no alborzo ni se enolada, cuando llega el carnaval, no alborzo ni se enolada. Me mantengo con las coplas, me duermo con las tonas, me mantengo con las coplas, me duermo con las tonas. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Que no se viene a ordeñar. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. Tengo mi tropa de chivas, calde y todo es más lechera. me han de correr se han de secar las verdientes los ríos me han de correr voy a escapar hacia el monte trepando por las montañas voy a escapar hacia el monte trepando por las montañas vidita ya no te quiero porque tu siempre me engañas vidita ya no te quiero porque tu siempre me engañas voy a escapar sombrero viejo me he puesto que más me puedo poner sombrero viejo me he puesto que más me puedo poner si los viejos no me quieren si los jóvenes no me quieren los viejos me han de querer si los jóvenes no me quieren los viejos me han de querer que más de 14. Mandarin Ven Múmero Múmero Suscríbete Vamm ¡Vámonos por ahí! ¡Ay, comagre, comagrita! ¡Vámonos por ahí! ¡Vamos a recorrer el mundo! ¡Ya conoces Paraguay! ¡Vamos a recorrer el mundo! ¡Ya conoces Paraguay! A mí me gusta cantar alegre con otro alegre ¡Maldita desgracia que tenemos! ¡El virus nos mudeja! ¡Maldita desgracia que tenemos! ¡El virus nos mudeja! ¡Si Dios quiere para el año, nos desquitaremos! ¡Aquí estoy porque he venido! ¡Porque he venido! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy porque he venido! ¡Porque he venido! ¡Aquí estoy! ¡Se no le gusta, me modo! ¡Como he venido! ¡Me voy! ¡Se no le gusta, me modo! ¡Como he venido! ¡Me voy! Turma Marqueña, soy señores, yo no niego mi pago Turma Marqueña, soy señores, yo no niego mi pago En la cinta del sombrero, traigo la flor del cardón En la cinta del sombrero, traigo la flor del cardón Abón negrito te quiero, como la pastilla y menta Abón negrito te quiero, como la pastilla y menta Noche a noche de carnerio, tontito no te das cuenta Noche a noche de carnerio, tontito no te das cuenta Ay, comagri, comagri, comagrita, te dicen chiva carnera Ay, comagri, comagrita, te dicen chiva carnera No te descuide el compagre y el compagre se va con otra Así soy cuando yo quiero, cuando yo quiero, así soy Esta noche en esta rueda, mañana en otra que viene Pobre moza me habías dicho, gracias a Dios no soy pobre Pobre moza me habías dicho, gracias a Dios no soy pobre Traigo plata, traigo cobre, solo de amor vengo pobre Traigo plata, traigo cobre, solo de amor vengo pobre Hueva a secar, no vasito, como flor de cortadera Hueva a secar, no vasito, como flor de cortadera Zapateando, zapateando, levantando por varela Zapateando, zapateando, levantando por varela Negrito te estoy queriendo, desde la cama me duermamos Negrito te estoy queriendo, desde la cama me duermamos Cuando venga tu esposa, decirle que soy tu hermana Cuando venga tu esposa, decirle que soy tu hermana Muchas gracias, chau 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 Voy a cantar unas coplas pa todas live Voy a cantar unas coplas pa' toditas las comas Vengan, vengan, comadritas, vengan a Liberters Vengan, vengan, comadritas, vengan a Liberters No tengan miedo a la COVID, déjenlo pisoteando No tengan miedo a la COVID, déjenlo pisoteando Florcita de puya, puya, florcita del atún Aquí está la pobre moza, remostrando su cultura Aquí está la pobre moza, remostrando su cultura Este año estoy muy alegre, pa'l año como estaré Este año estoy muy alegre, pa'l año como estaré Estaré vivo, estaré muerta, solo Dios sabrá de mí Este año pa'l carnaval no me he comprado un sombrero Este año pa'l carnaval no me he comprado un sombrero Hoy ya pasa como te era, tírame chita, cordero Hoy ya pasa como quera, tírame chita, cordero Ay, sí, tú, ay, sí, tú, y espiga y ma, sí Ay, sí, tú, ay, sí, tú, y espiga y ma, sí Despertate carnaval, despertate, no duermáis Despertate carnaval, despertate, no duermáis En la pala de Aquecerro, tengo una planta de albahaca En la punta de Aquecerro, tengo una planta de albahaca Y ahí se saca el carnaval, padilla de las comadas Y ahí se saca el carnaval, padilla de las comadas Voy a cantar cuatro coplas y uno po' De cuapucha lengua errada, me has hecho yequejucar De cuapucha lengua errada, me has hecho yequejucar De lo bien que estoy cantando, me has hecho tener a mal De lo bien que estoy cantando, me has hecho tener a mal Esta cajita que toco, tiene boca y sabe hablar Esta cajita que toco, tiene boca y sabe hablar Solo los ojos le faltan, pa' que me ayude a llorar Solo los ojos le faltan, pa' que me ayude a llorar Ay, abandita en mi casa, cerquita y fronta hay cristín Ay, abandita en mi casa, cerquita y fronta hay cristín Ay, abandita en mi casa, cerquita y fronta hay cristín Ay, abandita en mi casa, cerquita y fronta hay cristín Mucho me gusta el vino, mucho me gusta licor Mucho me gusta el vino, mucho me gusta licor No se me gusta la coca, lleno la chuspa y labor No se me gusta la coca, lleno la chuspa y labor Echame a cabo mis coplas, voy a mandar a traer Echame a cabo mis coplas, voy a mandar a traer En mi casa tengo un albó, tengo coplas al caer En mi casa tengo un albó, tengo coplas al caer En mi pago adonde vivo y es lindo para viver En mi pago adonde vivo y es lindo para viver Se come mota del yuro y asado de la parrilla Se come mota del yuro y asado de la parrilla Muy bien Fuera, fuera mi machado y hasta no poder parar Fuera, fuera mi machado y hasta no poder parar Yo no más tengo la culpa de tomar hasta machar Yo no más tengo la culpa de tomar hasta machar Ahora sí tenemos a otra comadrita Acompañe, acompañe con la caja comadre usted también ¿Cómo se llama usted comadrita? Acompañe, acompañe con la caja comadre usted también Pero eso es lo que se llama usted también Para cantar Mi corazón lastimado, mansita para llorar Mi corazón lastimado, mansita para llorar Están oyéndome vuelto cerquita de agua caliente Están oyendo mi huento cerquita de agua caliente Oyendo buenas noticias por tomar el agua ardiente Aquí está el hijo sin padre como el arroyo sin agua Aquí está el hijo sin padre como el arroyo sin agua Como el árbol deshojado que no sirvo para nada Como el árbol deshojado que no sirvo para nada Se ha terminado mi copla voy a mandar a traje Se ha terminado mi copla voy a mandar a traje En mi casa tengo un árbol y en coplas ya hay de calle En mi casa tengo un árbol y en coplas ya hay de calle Todos cantan porque saben, solo yo por aprender Todos cantan porque saben, solo yo por aprender Me veo en zapasaría cantar coplas sin saber Me veo en zapasaría cantar coplas sin saber Están oyendo mi huento cerquita de agua caliente Ouyendo buenas noticias por tomar el agua caliente Ouyendo buenas noticias por tomar el agua caliente Ouyendo buenas noticias por tomar el agua caliente Así será o no será, quién sabe cómo será Cantando toda la noche Cantando toda la noche Cantando toda la noche Mañanita sin saber Cantando toda la noche Chicha buscó, chicha buscó, chicha buscó, chicha bucó, chicha son mes pa' seus Chicha buscó, chicha bucó, chicha son mes pa' seus Dame un vasito, chicha son mes pa' seus Dame un vasito de chicha para quitar mis deseos Aquí estoy porque he venido, porque he llegado, aquí estoy Aquí estoy porque he venido, porque he llegado, aquí estoy Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy Calerita de mi caja, dos arriba y dos a va Calerita de mi caja, dos arriba y dos a va Así estará mis amores, cuesta arriba y cuesta va Así estará mis amores, cuesta arriba y cuesta va Yo no sabía venir nunca y esta es la primera vez Yo no sabía venir nunca y esta es la primera vez Caramba, que había así lindo, compa, volver otra vez Caramba, que había así lindo, compa, volver otra vez Este año estoy muy alegre, pa' el año como estaré Este año estoy muy alegre, pa' el año como estaré Estaré vivo, estaré muerta, solo Dios sabrá de mí Estaré vivo, estaré muerta, solo Dios sabrá de mí Ay, mis perritos ya han muerto, mis ranchos ya quedan sol Ay, mis perritos ya han muerto, mis ranchos ya quedan sol Ahora falta que me muera, pa' que se joda de todo Ahora falta que me muera, pa' que se joda de todo Ya me voy, ya me estoy yendo y echo la mano pa' afuera Ya me voy, ya me estoy yendo y echo la mano pa' afuera Mis compañeros ya han ido, yo también ya quiero oír Mi compañeros ya han ido, yo también ya quiero oír ¡Eso, comadre! ¡Muy bien! Bueno, gracias, 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 don Delfín Bueno, muchas gracias Buen día, buen día, yo aquí me hago presente Buen día, buen día, yo aquí me hago presente Le pido muchas disculpas, tanto el año estaba ausente Se me va a rayar el disco, eh De ese nuevo remate de San Antonio Los Cobres La alegría es para todos, pa' los ricos y pa' los pobres ¡Eso! La alegría es para todos, pa' los ricos y pa' los pobres Quisiera verme cantando hoy en los saltos de volcán Quisiera verme cantando hoy en los saltos de volcán Empezando a Buenos Aires, observando a Tucumán Empezando a Buenos Aires, observando a Tucumán Yo he trabajado en Pirquita, pero menos en Aguilar Yo he trabajado en Pirquitas, pero menos en Aguilar Yo vivo en San Salvador, tranquila sin trabajar Yo vivo en San Salvador, tranquila sin trabajar Dicen que la pone pobre, dicen que no tiene nada Dicen que la pone pobre, dicen que no tiene nada Cómo no se han acordado del oro de rinconada Cómo no se han acordado del oro de rinconada Cómo no se han acordado del oro de rinconada Tengo una mina de cobre Tengo una mina de plata Tengo una mina de cobre Voy a pasar a ser rica Voy a dejar de ser pobre Voy a pasar a ser rica Voy a dejar de ser pobre Pobrecito mi caballo Pobrecito de misaino Pobrecito mi caballo Pobrecito de misaino Aquí está esta foratera Y aquí está y está zumba y no Aquí está esta foratera Y aquí está y está zumba y no Pobre pobre me lo habrán visto Andar solita Me ha dicho que padeciendo Quiero evitar andar solita Ir ampliando padeciendo De padecer no padejo Justo tengo a andar jodiendo De padecer no padejo Justo tengo a andar jodiendo ¡Eso! ¡Vamos rinconada! ¡Vámonos a rinconada! ¡Vámonos a rinconada! ¡Todo la vida son buenas! ¡Vámonos a rinconada! ¡Todo la vida son buenas! No duermen en su casa Todos duermen en cama ajena, ya no duermen en su casa, todos duermen en cama ajena, mi pago rinconada madura toda semilla, mi pago rinconada madura toda semilla, hasta las flores azules escuchas que una maravilla, todas las flores azules escuchas que una maravilla voy a coquear mi coquita, voy a coquear mi yistita voy a coquear mi coquita, voy a coquear mi yistita voy a echar adivinanza, donde estará sabidita voy a echar adivinanza, donde estará sabidita a vos tu madre te ha dicho, hijo búscate mujer tu madre te ha dicho, hijo búscate mujer ya te estás haciendo viejo, ya no te van a querer ya te estás haciendo viejo, ya no te van a querer ¿a quién está apuntando? he cantado, he bailado, he hecho lo que he podido he cantado, he bailado, he hecho lo que he podido ahora falta que me diga, mándate a mudar jodido ahora falta que me diga, mándate a mudar jodido Es... Me voy, ya me estoy yendo, me retiro de mi modo. Me voy, ya me estoy yendo, me retiro de mi modo. Ahí lo dejo, mis copitas, repártanse entre todos. Ahí lo dejo, mis copitas, repártanse entre todos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, Federica! ¡Los aplausos para Federica! ¡Gracias, Federica! Pase a probar unas empanaditas. ¿No será mucha molestia? No, pase, por favor. ¡Pase, profesor! ¿Quién está ahí? ¿Van a bailar más copleros? Rapidito, rapidito, vamos con las coplas. Entonces, llegó una comadre también de Los Pagos de San Bernardo. La dama de honor que se ha perdido en San Bernardo. El gobernador Morales mandó el helicóptero para buscarla a ella. ¿Sabías, no? Esa es la que se perdió. ¡Adelante con tus copitas! ¡Aquí estoy con mi compadre y eso que nada me falta! ¡Es que estoy con mi compadre y eso que nada me falta! ¡No soy capaz de cambiarle ni con oro ni con plata! ¡No soy capaz de cambiarle ni con plata! La tornera de mi caja, yo la arriba y yo la arriba y yo la abajo y así me trata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo. Y así me trata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo. Toro negro, toro vero, toro de varia color. Toro negro, toro vero, toro de varia color. No me mate con tus atas, matame con tus amores. Arriba caballos morosos, háganme de ti a arenar. Arriba caballos morosos, háganme de ti a arenar. Y así me vienen brotando las cumples del carnaval. Y así me vienen brotando las tumbas del carnaval San Bernardo, sois señores, yo no le voy a negar San Bernardo, sois señores, yo no le voy a negar De en esas tierras queridas, donde yo había nacido De en esas tierras queridas, donde yo había nacido Salcha pera de la banda, verde, verde de lora Salcha pera de la banda, verde de lora Si no me habías conocido, y ahora me conocerán Si no me habías conocido, y ahora me conocerán Aquí estoy con mi comadre, y esto que nada me falta Aquí estoy con mi comadre, y esto que nada me falta No soy capaz de cambiarle, ni con oro, ni con plata No soy capaz de cambiarle, ni con oro, ni con plata Tengo mis caballos, vallos, hierraditos pa' Taimán Tengo mis caballos, vallos, para tirar un galope Y a la casa de mi hermano, para tirar un galope Y a la casa de mi hermano Dice así estoy yo llegado, voy a cantar esta copia Dice así estoy yo llegado, voy a cantar esta copia Con mis compadres que están aquí, les voy a dedicar Con mis compadres aquí, esto les voy a dedicar Arriba, arriba, bate su bandera Arriba, arriba, bate su bandera Como sabía partir a ti, cuando eramos al soltero Como sabía partir a ti, cuando eramos al soltero Viva la flor del Durano, viva la flor del Peral Viva la flor del Durano, viva la flor del Peral Que vive el dueño de casa, pa' la fiesta, el carnaval Que vive el dueño de casa, pa' la fiesta, el carnaval Sirvan chicha, sirvan vino, tengo ganas de tomar Sirvan chicha, sirvan vino, tengo ganas de tomar No esperen que yo me vaya, se han de lo de acabar No esperen que yo me vaya, se han de lo de acabar En la falda de aquel cerrado, tengo una planta de aquí En la falda de aquí, año por año florece de tu naciente Año por año florece de nuestra ciencia Muchas gracias Muchas gracias Mabel